¡No! 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 la momia le quiere quitar el pelo a Kelly la momia le quiere quitar el pelo a Kelly yet momia, 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 momia Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Viene la momia El buenazo Kevin no quiere que le corten el pelo Quiere cortar las dedos Ahí viene la momia Vamos a tomar Kevin Ajajá La momia La momia Ahí viene Kevin Toma Kevin 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 Kevin, Kevin ¡Ahí viene la momia, señores! ¡Keylin! ¡El peor de Mario Luz! El jovenazo Kevin está dominando a la momia ¡Se empiezan a abrir los vendajes a la momia! ¡Ahí viene otra vez! ¡No toma la momia! ¡Viene éxala! ¡Toma la momia! ¡La sorpresa que se está llevando! ¿Te creías momia que iba a ser fácil? ¡Pues no! ¡Toma la momia! Le recordamos que el ganador de esta caída podrá cortarte el pelo a Kevin o quitarle la máscara a la momia ¡Que se oye a la morra para el ánimo de Kevin! ¡Kevin! 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 ¡Que se oye a Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Ahí viene la momia! ¡Por el mando de los cochinos rudos! ¡Toma la momia! ¡Viene el pelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que salmó la momia! ¡Por un pelito de... ¡David! ¡Viene el saldo! ¡Esta noche vamos a tener o a un pelón o a un desembacarado! ¡Viene la noche! ¡Hasta el momento! ¡El león de Radio Luz se encuentra! ¡Olé! 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 ¡Momia! ¡Momia! ¡Olé! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a abrir el conteo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Casi! ¡Necesitamos los referis señores! ¡Los servicios médicos por favor! ¡Que se les corta el referi! ¡Aquí del Tandente! ¡Le han pegado el referi! ¡El referi! ¡Ay! ¡Qué clausados! El mando de los rubros Le va a picar la ganadora Ahí está Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Cuidado ¿Cómo es posible, señores? Uno, dos, tres Acaba de los rubros El mando de los malvados Acaba de llenar la pelea La tercera caída La tercera caída Terminó, por lo tanto Vamos a ver ¿Qué dicen los escuchadores? Una verdad se demostró aquí Que la bomba Solo Y con el red franco Así que Kevin no te va a Espérame, espérame No, mira No, mira Estoy hablando Dale, franco Dale, franco Mira Sácalo, bomba Sácalo, bomba Bomba Mira Yo voy a cumplir mi palabra Me voy a cortar el pelo Pero Quiero que tú reconozcas Y toda la gente vio Que ganaste con trampa Como siempre Pero eso sí Mantendré mi palabra Me cortaré el pelo Has ganado con trampa Una vez más Y con la ayuda De un gran franco ¡Fuera! 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 ¡Fuera, franco! El referido Con el referido Franco Porque Le dio la victoria La victoria ha sido para la Evoca! Tramposo, 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 tramposo! Nuestro Kevin, el representante del bando de los Científicos, de los Ingenieros de la Limpieza, el Joder Apocalipsis, ha levantado nuestras comidas! Limpieza más del país! ¡Atención! ¡Atención! ¡Niños! ¡Niños! ¡Niños!